Hola, Marcelina, ese gordo se recuerda a cantar, ¿no? Ah, es solo de gordito, ¿eh? Bueno, el gordo es aquel que se le reía Está escuchando yo, está escuchando con él Mira, mira, tengo una amiga trinca No sé si se enoja, quería decir así Este, es bilingüe, ¿eh? A ver, me está hablando en italiano, franceses, en chino ¡Ni, jo, pa! Ahí está, levanta la mano ¡Macha! La de una y se hizo, levanta la mano Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dice, es bilingüe Dice que te canta la canción, seis versiones Ajá Sí, sí ¿De todo? De todo Mira, doña Che, vamos a hacer lo siguiente Ya vamos a comenzar con concurso, el día que tenemos concurso Tengo tres participantes Y el que esté a notar, se puede a notar y le diga a esa muchacha que le diga un número de 1 en 3 no, a esta que está aquí no, a esta que está aquí no importa, solo voy a caer un número, es que ella tiene cara agradable, frenosa, que es una persona muy alegre, se ve que viene todos los miércoles a la terraza ¿cómo está? ¿pero para alegría? ¿bien? sí, pero qué emoción está en un buen patio de diversiones ¿bienes los emociones? bueno, del 1 al 3 ahora no decís que el 3 ¿cuál? 1 el 1, comenzamos en orden dice que se viene Kimberly de queira, Kimberly no vino no vino, venga Kimberly nos va a cantar Gatúbela de Karol G ¿me le prestas el micrófono? me lo voy a presentar, pero me lo devuelve y yo Kimberly no meto nada, Cherry Kimberly, dígame una cosita pero hemos que agarrarnos ven ya oye usted Kimberly, ¿de dónde nos visitas? de Sarapiquí y bueno, pucha y nomás saluditos a toda la gente de Sarapiquí no la quieren no la quieren en la torre hoy me mandaron para acá con todo mi paleta madre, ¿verdad? es que pedo bueno, vamos a ver cómo le va a Kimberly cantando una canción de Karol G hola 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 Porque aquí me quedo yo Estaba loca por robarte Darte la mentira tuyo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por cantarte Hacerte lo mismo yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me siento verdad Estoy en la cama y siento pa' con verdad Esto es una vuelta porque yo no estoy pintada Y ese buen panito necesito a una mamá Ay que rico Como me pone pan y me la grito Ay que rico Ese besito dámelo abajito Bendito Y cuando yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por robarte Darte los besitos yo Ojalá puedas quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por robarte Antes de lo rico yo Ojalá pueda quedarte Que chismas besos de mate ¡Mamá! 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 Estaba loca por robarte Estaba loca por robarte Antes de lo rico yo Ojalá puedas quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Antes de lo rico yo Ojalá puedas quedarte Porque aquí me quedo yo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que chico No está en la mamá ¿Esta canción? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¡Aplausos a la gatúa! Venga ¿Tienes foto? ¿Tienes foto? Espérate ¿Tienes foto? ¿Tienes foto? ¡Oh, chao! A la gatúa Es la tica ¿Qué manera? Sí, la verdad Es que lo hizo muy, Muy bien Qué manera aquí perdimos Muy, muy bonito